Bueno, por supuesto vamos a hablar de dolarización, si hablamos de economía, porque es algo que está en el centro del debate. Emilio Ocampo, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por estar con nosotros. Emilio Ocampo es una suerte de gran referente de Javier Milei en términos de su plan de dolarización. Está en el centro del debate, años atrás era imposible hablar de dolarización en la Argentina. Se ha instalado finalmente a partir del ejercicio propositivo en principio de Javier Milei y hoy ya una propuesta más concreta. ¿Su plan de dolarización es una dolarización a la ecuatoriana que consiste en qué? Elabore. Bueno, primero déjame hacer una aclaración. Cada país dolariza a su manera, o sea, no hay una manera de dolarizar. Yo nunca describiría mi plan de dolarización como a la ecuatoriana. En realidad te diría que es más parecido a lo que hizo El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En El Ecuador el gobierno dijo el dólar es moneda de curso legal, después de fecha 30 de junio del año 2000, los sucres dejan de tener el curso legal y luego tuvo que extender el plazo a septiembre. En El Salvador dijeron el dólar es moneda de curso legal y el colón, que es la moneda de El Salvador, sigue siendo moneda de curso legal y usted puede usar tanto el colón como el dólar y los puede canjear cuando usted quiera. ¿Qué quiere decir? ¿Pero quién se va a quedar con la moneda? Bueno, fíjese que en El Salvador tardó dos años en que toda la gente canjeara sus tenencias. En Ecuador fue en menos de... En Ecuador fue en nueve meses. Lo importante es tener en cuenta que ya sea cualquiera de los sistemas, por más que uno imponga un límite de tiempo, hay un periodo de tiempo durante el cual las dos monedas coexisten físicas. En ambos casos todo lo que es dinero bancario, es decir, todo el sistema bancario estaba totalmente dolarizado. Entonces lo único que había es que había dos monedas que coexistieron durante un periodo de tiempo. Como decías antes, la gente al final elige el dólar, pero lo que es importante destacar es que esto no ocurre de un día para el otro. Claro, y que hay una suerte de periodo voluntario, ¿no? Claro, es gradual y voluntario. De alguna manera nosotros lo que estamos diciendo es, partamos de la base, que hoy los argentinos tenemos entre 250 o 300 mil dólares billetes, dólares billetes, 250 mil millones. Y todos los pesos que tenemos nosotros, los privados, en el bolsillo o en el banco, no suman más de 50 mil. Es decir, nosotros tenemos la mayor parte de nuestra liquidez en realidad no está en pesos, está en dólares. Nosotros somos una economía que está de facto dolarizada. ¿Qué quiere decir? Que las deudas de las empresas a largo plazo están en dólares, la mayor parte de la deuda. No, es el peor escenario posible. Sueldos en pesos, o sea, pérdida progresiva del poder adquisitivo y costos en dólares. ¿Quién no está dolarizado? ¿Él asalariado? Sí, sí, claro. El segmento BS1 está dolarizado. El caso extremo de eso es Venezuela, ¿no? Un país dolarizado, de hecho, con... Claro, nosotros también estamos dolarizados, estamos recontra dolarizados. Lo que pasa es que este hecho de que estemos dolarizados espontáneamente, es decir, que el gobierno no lo decide, hace que sea mucho más difícil para el gobierno estabilizar la economía, porque la gente está dolarizada. Tiene sus ahorros dolarizados. Nadie ahorra en pesos hoy. Muy poco ahorra en pesos. Enseguida, por supuesto, tenemos preguntas de Ceci Buflet, también de Pablo de León, pero quiero ir a un punto, ¿no? Que es un punto sensible, la pérdida de poder sobre la política monetaria, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, perdés una suerte de soberanía monetaria, para mí no hay soberanía en una moneda que se va dinamitando y que no cumple con la función de una moneda, digamos, no cumple su función de reserva de valor, pero independientemente de esto, ¿no es la solución de última instancia? ¿No sería la solución ir al fondo de la cuestión y normar lo que se puede hacer en materia de política monetaria en la Argentina? Claro, pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que se hace cualquier cosa en materia de política monetaria y no se respeta la autonomía del Banco Central. El fondo de la cuestión es la falta de equilibrio fiscal. El fondo de la cuestión, al final... Pero la madre de la criatura, ¿cuál es? La irresponsabilidad, es un problema político. Es como decir que una inundación es un fenómeno acuático, sí, hay demasiada agua. La inflación es evidentemente un fenómeno monetario porque hay demasiados billetes. Pero ¿por qué se imprimen esos billetes? Se imprime porque el Estado gasta de más, agotado todas sus fuentes de financiamiento... Por eso le digo que en esencia es un problema político, ¿no debiéramos hacer algo con eso? Deberíamos hacer algo, pero nuestros políticos han demostrado que no pueden vivir en una restricción presupuestaria. Todos nosotros tenemos que gastar no más de nuestro ingreso. Ahora, el Estado y nuestros políticos, la casta, como dice Javier Milley, gastan de más. Y ya agotaron todas las fuentes de financiamiento porque en el exterior no nos quieren prestar un dólar más. Los impuestos en la Argentina son demasiado elevados. Es muy difícil conseguir financiamiento en pesos a largo plazo. El gobierno puede conseguir pesos, pero en muy corto plazo, con estructuras... Entonces, ¿el gobierno qué es lo que hace? Recurre a la emisión monetaria. Paga sus gastos con emisión monetaria. Y ese problema, para resolverlo, la historia nuestra nos demuestra que ese problema necesitamos eliminar... Una cosa es la inflación de mediano plazo y otra es la de corto plazo. Hoy en la Argentina la gente necesita que le saquen el impuesto inflacionario. El asalariado que cobra una vez por mes está pagando un impuesto altísimo. Su pérdida de poder adquisitivo a lo largo del mes con tasa de inflación que ya para agosto están hablando arriba del 10%. Para alguien que cobra el último día del mes, ya cuando llega al otro mes, ¿cuánto pagó de impuesto? Entonces, el tema es que para hacer todas las reformas que se necesita hacer, porque la dolarización no va a resolver otro problema. ¿Cuál problema va a resolver la dolarización? No vamos a tener una economía sana si no saneamos el problema de base que es el mal manejo de la política. Exacto. Primero tenemos que eliminar la inflación. Si no eliminamos la inflación, y eso ya lo vimos en los novenos... Sí, se distorsionan todas las... No, es que si no eliminamos la inflación, hay un problema político también. Porque hay una sola, digamos, causa si se quiere que el votante argentino vota independientemente de su ideología. Uno puede ser trotskista, leninista, maoísta, lo que quieras, pero votás al régimen o al presidente que te elimine la inflación. Porque la mayoría de los asalariados son los que pagan este impuesto. Y entonces ellos votan, no votan por alguien que dice yo voy a hacer una reforma estructural del Estado. El político que va por una reforma estructural del Estado no va a tener tanto éxito. Entonces la dolarización tiene dos cosas. Primero le corta un mecanismo de financiamiento a los políticos. Porque le corta la emisión monetaria. Ya no es posible. Porque una vez que tenés la dolarización no es posible emitir dólares. A menos que los falsifiques y en tal caso vas a ir preso. Entonces por un lado te saca una fuente de financiamiento. Es un aspecto fiscal. Y por otro lado te da una estabilidad y le permite al gobierno que venga, porque el gobierno que venga en diciembre tiene que hacer un montón de reformas. Y lo mejor que puede hacer es sacarse el problema de la inflación lo más rápido posible para concentrar toda su atención en hacer esas reformas. Y no distraerse. Y el arma más poderosa que tenemos hoy para eliminar la inflación en la Argentina es la dolarización. Sí, la dolarización es también asumir un fracaso profundo. O sea, la incapacidad de la política, de hacer política monetaria. Está buenísimo, porque uno para mejorar tiene que tener un diagnóstico. No, pero pienso también, ¿sabe qué, Emilio? Pienso esto en relación a, por ejemplo, lo que han hecho otros países de nuestra región. Mencionábamos el caso de Ecuador. Usted traía colación en el caso de El Salvador. Pero podríamos también elaborar un poco en lo que ha hecho Paraguay. Cuando uno habla con los referentes políticos de Paraguay, lo que dicen es, no, 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 la buena salud fiscal es un bien público. Totalmente. Entonces aquí gobernó Lugo, que no tiene nada que ver con Mario Abdo Benítez, pero hay cosas que no se pueden hacer. Por supuesto. Porque se rinden cuentas por eso. Por eso digo, no sé hasta qué punto no estamos discutiendo atajos para sacarnos de encima un problema que es grande, pero si no discutimos el problema de fondo, nunca vamos a tener la economía sana. Yo creo, está muy bien lo que decís, pero digamos, hay que atacar los problemas de fondo. No hay duda que hay que atacarlos. Pero si no resolvemos la inflación, ni vamos a llegar a completar ningún programa de reforma. Entonces, tenemos que eliminar la inflación de entrada. Y no hay mecanismo. Más rápido, recordemos, quien entra a la Casa Rosada el 10 de diciembre, para mayo del 2025 tiene que haber eliminado la inflación. Porque si no la eliminó para ese entonces, probablemente pierda las elecciones de medio término del Congreso. Y en tal caso, cualquier plan de reformas estructurales va a quedar incompleto. Y vamos a volver a este baile caribeño de hacer un paso para adelante y dos para atrás, que ya lo hicimos y nos lleva a cada vez peor. Entonces, está muy bien decir, ¿por qué no podemos hacer lo que hicieron nuestros vecinos? Pero, por otro lado, reconozcamos que no lo podemos hacer. Porque evidentemente, no hay ninguno de nuestros vecinos. Y ojo, que tuvieron hiperinflación. Y ninguno de ellos tiene el problema que tenemos nosotros. Entonces, acá hay una serie de cuestiones estructurales que nos condenan a tener este esquema, que es inviable. Porque con este esquema vamos a la pobreza creciente, digamos. Emilio, tenemos preguntas. Pablo de León. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Usted recién decía que el sector ABC1 argentino ya estaba dolarizado. Y me refiero a la gente que gana más, o los que tenemos la suerte de tener uno, dos o hasta tres trabajos para poder vivir. Para tener un dólar, tenemos que juntar 800 pesos porque ganamos en pesos. Entonces, ¿cómo es la cuestión de hablar de dolarización para un montón de gente que la está pasando muy mal y que no va a tener el acceso, no va a ganar, si gana 100 mil pesos o no va a ganar 100 mil dólares? ¿Cómo se le explica bien a la gente que menos gana, cómo es dolarización en su vida que está hundida en la pobreza? Está muy bien. En mi experiencia, la gente sabe perfectamente cuánto vale el dólar. Si uno tiene que comprar dólares, no los puede comprar a 350 en el Banco Central. Va al chino o al que sea o al arbolito y se los compra a 750. La gente sabe perfectamente cuánto vale un dólar. Nadie se engaña y calcula su salario y lo divide por el tipo de cambio oficial. Nadie hace eso. Entonces, todos sabemos, en definitiva, cuánto ganamos en dólares. Usted sabe cuánto gana en dólares. La gente sabe cuánto gana. O sea, yo creo que no hay que subestimar al público. La gente sabe y sabe perfectamente el precio de las cosas y sabe perfectamente cuál es el precio del dólar. Entonces, se está tratando de promover esta narrativa de que la gente piensa que si gana mil pesos va a estar ganando mil dólares. No, la gente no piensa eso. Eso es falso. Nadie piensa eso. La gente sabe perfectamente cuánto vale un dólar y sabe que los pesos que tienen, divididos por ese tipo de cambio, le dan un salario en dólares. Entonces, yo creo que no subestivemos a la gente. La gente sabe perfectamente bien qué es lo que va a pasar. Y, de hecho, la dolarización es una medida que beneficia a los más pobres. Beneficia al asalariado, porque van a poder ahorrar. No van a tener que pagar el impuesto inflacionario. Esto es una medida que pone a los más pobres en el mismo nivel de los más ricos. Porque los más ricos hoy tienen la capacidad de evadir el impuesto inflacionario. No tienen que pagarlo. Y, además, tienen ahorros en dólares, con lo cual, cuando el dólar se dispara, están mejor, porque tienen más capacidad de compra en pesos. Entonces, digamos, la dolarización en realidad lo que hace es igualar las oportunidades y permitirle a los sectores de menos ingresos, primero ahorrar. Porque hoy no se puede ahorrar. Porque si los precios aumentan 10% en lo que va del mes, yo gané 100 a principio de mes y a fin de mes no puedo comprar la misma cantidad de bienes que a principio de mes. Entonces, convengamos algo, y esto está obvio, en Ecuador el salario promedio hoy es 550 dólares por mes. O sea, la gente puede comprarse, puede sacar créditos a largo plazo, puede adquirir vehículos con créditos a largo plazo. Hay una ventaja. Hoy no hay crédito en la Argentina. No se puede tener crédito con una tasa de inflación como la que tenemos nosotros. Ecuador igual tiene un altísimo porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora está viviendo una enorme crisis. Por eso digo... Sin duda. Tengo 10 años de populismo correísta, no nos olvidemos. Pero la gente está mucho mejor... Para no igualar con esas recetas mágicas, decir que no es que se radican los problemas. Ya dijiste dos veces. Primero atajo y después recetas mágicas. Esto no es ni un atajo ni una receta mágica. Esto es una herramienta que parte del reconocimiento de una realidad. Que hoy tenemos mucho más dólares y billetes en la economía que pesos. Estamos dolarizados. Somos una de las economías más dolarizadas del mundo. La cantidad de billetes dólares que tenemos en la Argentina es de la más alta del mundo. Entonces partamos la base que ya estamos dolarizados. Y esa realidad hace que sea mucho más difícil para las autoridades bajar la inflación. Porque hay una masa monetaria que no controlan. Y el argentino cuando tiene ahorros los convierte a dólares. No se queda en pesos. ¿Quién se va a quedar en pesos? Perdemos con los pesos. Siempre perdemos con los pesos. Incluso si queremos poner un plazo fijo sabemos que la tasa de interés que nos paga un plazo fijo está por debajo de la inflación. Estamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, lo que realmente... Algo que entendieron los socialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como Juan B. Justo, es que el principal aliado del trabajador es una moneda estable. ¿A quién perjudica tener este tipo de inflación? A la mayoría de los asalariados. La gente que tiene dólares se beneficia con la devaluación del peso. El que se perjudica es el asalariado. Ceci. ¿Cómo le va, Ocampo? Para despejar, porque yo lo escucho a usted, lo escucho a Javier Milei, lo escucho a Darío Epstein, y en todo se encuentro puntos distintos sobre la dolarización. ¿La dolarización empieza en el minuto uno o empieza después de que se hace toda la tarea que dicen todos los libros de macroeconomía que hay que hacer para bajar la inflación con o sin dolarización? Eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta. Usted está hablando de lo dolarizada que está la Argentina, de la Argentina privada. El problema acá es que el Estado no tiene ningún dólar, tiene reservas negativas el Banco Central. ¿De dónde salen los dólares para que se puedan cambiar el resto de los pesos? Bueno, vamos por lo primero. Lo que dicen los libros de texto es que el problema a mediano y largo plazo de la inflación es un problema fiscal. Partamos de la base de eso. Entonces, uno tiene que hacer una reforma monetaria, pero ninguna hiperinflación en el mundo, nunca, jamás, se pudo eliminar sin una reforma monetaria. Tenemos que tener una reforma monetaria, para empezar. Y tenemos que avanzar con el ajuste fiscal. Pero hay una cosa muy clara, que uno puede hacer una reforma monetaria, anunciarla hoy y los efectos se sienten mañana. Pero yo no puedo reducir de un día para el otro el gasto público en 3% del PBI. Me va a tomar un par de años. Yo tengo que negociar presupuestos en el Congreso. Y para negociar esos presupuestos necesito mayorías. Y para tener mayorías necesito votos. Entonces hay una distinta velocidad de las reformas. Eso por un lado. Segunda cosa. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, Javier Milei dice, primero decía un número, ahora dice otro, pero Darío Epstein también, tuve la oportunidad de hablar con él ayer en radio, dice que el gobierno arranca con una baja de 5 puntos del gasto público. El día 1 no se puede bajar 5 puntos el PBI. Eso no es así. Y entonces me miente Darío Epstein o me miente usted ahora. No, no, no. Una cosa es la velocidad con la cual se reduce el gasto público. De la noche a la mañana nadie puede reducir 5 puntos del PBI. No hay motosierra. Si usted está tratando de decir que eso es lo que dice Darío Epstein, está tergiversando lo que dice Darío Epstein. Vamos por partes. No, no. Entonces no es lo que dice Darío Epstein. Lo que hay que tener es un plan de ajuste fiscal de manera tal llegar a un equilibrio. Que sea una rebaja de 2, 3 o 5 por ciento, esa es otra cuestión. Pero eso no ocurre instantáneamente. Pero si usted anuncia una reforma monetaria, hoy los efectos de esa reforma monetaria se van a sentir mañana. No van a... Entendamos eso. Entonces hay distintas velocidades de las reformas. Entonces yo quiero desterrar de una vez por todas esta noción de la receta mágica. La dolarización es una herramienta como lo fue en su momento la convertibilidad o cualquier plan de estabilización con un tipo de cambio fijo. En la Argentina, para estabilizar la inflación, primero tenemos que estabilizar el tipo de cambio. No podemos hacer inflation target, no podemos tener un régimen de tipo de cambio flexible. Porque para empezar, para hacer eso, necesitaríamos un banco central que no solo es independiente, sino que es competente y que sabe lo que hace. Entonces, si tenemos que estabilizar el tipo de cambio, no tenemos muchas herramientas. ¿Quién lo fija el tipo de cambio? ¿Lo fija por decreto el gobierno, una decisión del presidente del banco central? ¿Hacemos la convertibilidad de vuelta? No, no nos va a servir. Emilio, tomo algo de la pregunta de Cecilia y le hago una pregunta más general. Obviamente la gente confiere confianza por un periodo de cuatro años, ¿no? Después nosotros tenemos en la Argentina elecciones de medio término. En caso de que fuera para el espacio de Javier Milei, ¿tienen ustedes trazada una línea de tiempo en cuanto al plan económico? No solamente para comenzar con la implementación del plan de dolarización, sino también para un eventual ajuste. ¿Cómo sería? ¿En qué etapas? ¿Cuáles serían las prioridades? Sí, Javier Milei no ha anunciado quién será su ministro de Economía, con lo cual yo no sé quién es, creo que ya lo tiene en mente, pero no sé quién es. Ese es un tema que va a corresponder al ministro de Economía. Javier me ha pedido que yo lo asesore en las cuestiones relacionadas con la dolarización, es decir, un aspecto del programa económico que va a plantear. Esta dolarización tiene que estar integrada y ser coherente con el resto del programa, digamos. Pero sería en los primeros dos años. Obviamente, porque partamos de la base, que hoy ya estamos en inflación de este mes que probablemente exceda el 10%. Y si la historia... Si la foto de julio quedó vieja, sí, sí. Y si la historia es indicativa de lo que puede suceder, hay más chances de que la tasa de inflación siga aumentando que baje. Con lo cual es altamente probable que lleguemos a diciembre con una tasa de inflación muy alta. Y esa situación va a ser insostenible y va a haber que atacarla muy rápido. Porque recordemos que con esta tasa de inflación cae cada vez más gente debajo de la pobreza, que cae en la pobreza. Entonces, esto genera un problema extremadamente serio. Y si dejamos que se desboque la inflación, vamos a tener un problema social de magnitud. Y eso hay que evitarlo. Le pregunto por los tiempos porque usted dice, bueno, la dolarización es la herramienta que necesitamos, es la herramienta que necesitamos para desarmar todas esas distorsiones que no nos van a permitir actuar sobre los problemas de la economía. Entonces, le pregunto por los tiempos de la implementación de la dolarización, por el momento que usted podría decir en los primeros años. Todas las medidas del gobierno tienen que avanzar el día uno. ¿Qué es lo que sucede? Esas medidas tienen distinto tiempo de implementación y distinto impacto sobre la economía. No todas las medidas tienen el mismo impacto. Pero tienen que empezar el día uno. Porque se tiene que avanzar. Lo que permite la dolarización es rápidamente eliminar la inflación. Y le deja al gobierno no tener que distraerse con la inflación y concentrar toda su energía en las reformas estructurales. Porque los problemas estructurales requieren soluciones estructurales. La dolarización no nos va a resolver los problemas estructurales. La dolarización lo que nos va a dar es la estabilidad de precios, que es condición necesaria para poder ser exitoso con las reformas estructurales. Emilio, muchísimas gracias por ser. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hacemos una pausa la primera. Ya venimos con más.